Que hay muchos perros que se parecen tremendamente a sus propietarios es algo más que obvio. Seguramente que paseando por la calle os habrá llamado la atención oye, ¿cómo se parece ese perro a su dueña o a su dueño o al niño, etc.? Es algo muy común y no solamente en vuestro ambiente. Si veis artistas famosos es incluso hasta más llamativo. La pregunta es, ¿hay alguna explicación científica que explique este parecido? Pues la verdad es que la hay. La primera explicación viene desde el mundo de la psicología y es una explicación basada en estudios epidemiológicos que vendría a decir que los elegimos a un perro habría que ver si nosotros elegimos al perro o el perro nos elige a nosotros pero que bueno, que tenemos predilección o compramos un perro o adoptamos un perro que le encontramos un cierto parecido a nosotros y esto es debido a la misma razón según los psicólogos yo ahí ya no entro porque es un tema de psicología humana que elegimos también a nuestra pareja por nuestra similitud hacia nosotros y esto tiene en filogenética, es decir, en la rama de la genética que explica nuestros antepasados desde el punto de vista genético de que elegiríamos a personas o animales más similares a nosotros por nuestro mayor grado de compatibilidad es decir, digamos que la naturaleza, si somos morenos de ojos oscuros pues parece que elijamos a una persona como pareja más de ojos negros y piel oscura porque digamos que podría haber más compatibilidad genética en el caso de los perros no hay compatibilidad genética que valga pero sí que como es un animal que va a convivir con nosotros muchos años intentamos que esa relación sea lo más óptima posible y por lo tanto elegimos ese parecido porque entendemos nuestro subconsciente que nuestra convivencia con él siempre será mucho más grata con independencia de esta explicación que estoy seguro que muchos no vais a estar de acuerdo con lo que acabo de decir vamos, estoy convencido más de alguno me dirá pues mi marido tiene los ojos negros y el pelo oscuro y yo soy rubia con los ojos azules excepciones hay a millones a millones y aparte os digo que es una explicación psicológica desde el punto de vista epidemiológico es decir, estudiando poblaciones de gente y estudiando poblaciones de propietarios y animales la segunda explicación desde el punto de vista científico que explica este parecido tan importante viene desde el punto de vista anatómico y aquí ya no me podéis discutir lo siento pero aquí un poco os tengo ventaja y esta explicación anatómica vendría por dos músculos el perro tiene en sus ojos dos músculos uno en esta parte y otro en esta denominados laom y raol que lo que hacen es modificar la forma del ojo el perro tiene a diferencia del lobo que no tiene estos dos músculos la capacidad de modificar la forma del ojo y esto el perro por ejemplo lo utiliza mucho para poner cara de pena pero lo utiliza también para imitar en cierta manera el rasgo más importante de cualquier fisonomía que son los ojos fijaros que lo más importante de lo que primero te acuerdas cuando ves a una persona en la mayoría de ocasiones a no ser que la pobre persona tenga algún defecto o alguna tara pues es en su dentro de su cara es en sus ojos y el perro imita y ya luego si aparte el dueño pues por la razón anterior acicada al perro le corta el pelo de una manera lo lleva de una manera vestido etcétera etcétera y visten muy parecido pues la similitud será mayor y nada más muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos cuidaros mucho chao